Realmente estamos contentos y ansiosos, esperando que llegue el sábado primero para empezar la competencia y recibir a un montón de corredores que teóricamente van a venir y se van a hacer presentes acá en este primer gran premio de San Carlos. Bien, ¿cómo surgió un poco la idea esta de que se lleve a cabo una carrera de ciclismo aquí en San Carlos? Bueno, San Carlos siempre fue un lugar donde hubo siempre ciclismo, el Club Ciclista San Carlos de San Carlos Sur es uno de los clubes más antiguos del país y tiene una carrera que es una clásica, ya tiene más de 50 años, la doble San Carlos bueno, por distintos motivos no se pudo realizar más como se hacía antiguamente, de plaza a plaza pero viendo la infraestructura que dejaban los carnavales, las gradas y toda la iluminación y lo lindo que estaba San Carlos charlando con el presidente, con el intendente Omar, con Daniel le presentamos la idea de organizar una carrera grande, importante y bueno, justo que San Carlos es declarado capitán nacional del cristal, con el apoyo de la cristalería a Fule nos dieron la mano como para organizar una carrera importante y esperar a muchos equipos de todo el país Bien, Dani, ¿qué características tendrá este gran premio? Bueno, es una carrera en circuito de mil metros, de cuatro cuadras por una cuadra se va a alargar frente a la plaza San Martín, cerquita del Banco Nación larga y llegada, va a haber tres categorías, perdón, tres carreras dentro de cada carrera hay una o dos categorías por ejemplo, hay una categoría que es Master A y B, que sería de 35 años a 50 años otra C y D, que es de 50 en adelante y después, bueno, está el plato fuerte de la noche, que es una carrera donde corren juveniles y élite que es de 16 años hasta 35 y así que bueno, estamos, como les digo Matías, con un objetivo muy grande y ojalá que podamos cumplir con nuestro objetivo que es que saca todo bien hacerlo Y además, la premiación también es muy importante Sí, en muy pocos casos, o muy parte del país se ve en una carrera que no es por etapa porque es una sola carrera que da esta premiación así que bueno, yo creo que todo por ahí se sorprende cuando le decimos la premiación o ven el programa pero bueno, yo creo que ese clima por ahí se merece eso y San Carlos tiene la oportunidad esta vez del apoyo de la municipalidad y de la cristalería así que bueno, vamos a aprovechar y como les dije antes, ojalá podamos juntar una cantidad de corredores buena para que se pueda disfrutar mejor, ¿no es cierto? Yo creo que acá en la zona ha pegado mucho porque cuando viajamos por ahí yo voy a Santa Fe, a Rosario y me encuentran y me dicen que van a estar viniendo y ojalá podamos tener la suerte de tener un equipo de Buenos Aires ¿A qué hora comenzará? Teóricamente a las 9, pero bueno, siempre por razones de inscripción y más se va a alargar un ratito más tarde pero en teoría serían las 9 horas la primera categoría una hora de duración después está otra carrera más que en A y B, de una hora y media y la última carrera que son los elite y juveniles dos horas de carrera así que estaría terminando entre una y una y media por ahí lo que queríamos decir nosotros por ahí a la gente que vive en las calles del circuito de no dejar autos y cuidarse por ahí si tiene perros atarlos o guardarlos adentro y bueno, y a la gente que por ahí es una vez en el año que hacemos esta carrera que por ahí no es fácil cuidar las esquinas tenemos mantenilleros que van a estar cuidando pero bueno, por ahí siempre hay una moto, bicicleta o algún lado que inclusive se puede llegar a meter al circuito y es muy peligroso así que bueno, pedimos a la gente que este sábado a la noche tenga precaución, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las calles que va a comprender el circuito? ¿Cuál era? Lorenzo, 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 López Obrero Cedadavia, Belgrano y Perón Sí, Perón Bien, así que a tener en cuenta esas calles Sí, tenemos un circuito de mil metros así que las carreras de hoy y medio y dos van a pasar varias veces así que bueno, ojalá que salga todo bien y que podamos seguir haciendo esta carrera tradicional porque esta es la primera edición y bueno, ojalá tengamos buena repercusión y podamos seguir dándole al ciclismo este tipo de carreras que por ahí no suele haber acá en la zona carreras de este estilo y bueno, Nocturna, el circuito galejero es casi una de las únicas del país así que invitamos a toda la gente de San Carlos y la zona que se quiera acercar para disfrutar de esto ¿La idea es que se repita todos los años en esta época? Sí, sí, esta es la primera edición, yo creo que tanto de parte del dueño de la cristalería, Caminara, como Omar han prestado un interés interesante, así que bueno, está Omar Fleury, Manuel también que están trabajando en esto Carlos Chavarini, así que bueno, un grupo de gente que ojalá podamos seguir teniendo el apoyo y que sigamos creciendo con el ciclismo, ¿no es cierto? Bien, Mati, bueno, ustedes serán los anfitriones, ¿no? ¿Quiénes serán los sancarlinos que van a correr y van a estar representando a San Carlos? Sí, si Dios quiere vamos a estar en la largada con Daniel, voy a tratar de convencerlo estamos un poco pedaleados, empezamos un par de semanas normal a la temporada pero yo le digo que es importante, por ahí la gente nos quiere ver y bueno, si bien no llegamos en el mejor momento porque nosotros en estos meses recién estamos arrancando estamos haciendo otro entrenamiento con otras bicicletas, un poco más pesadas pero bueno, la idea es participar y bueno, darle una mano también a la organización que es importante Bien, bueno, entonces reiteramos la invitación para el sábado por la noche, ¿no? El sábado primero de marzo, a partir de las 21 horas, en el centro acá de la ciudad toda la gente que quiera disfrutar de una linda carrera y un gran espectáculo con mucha gente y como te repito, el circuito pasa al frente de un montón de bares, de confiterías y bueno, ir reservando la mesa porque vamos a tener un par de horas de mejor ciclismo a nivel nacional